...especial para la familia del señor Jorge Cajina, allá en León, en Nicaragua, que nos ven todos los días. Aquí en esta cámara, todos les deseamos lo mejor de lo mejor. Saludos para la tía Yaya, que está de cumple, y para Solangelí Molina, que es su cumpleaños también. ¡Sol, felicidad! ¡Vámonos! ¡Vámonos, macho! ¡Ándale! ...víes públicas, por lo mismo. Ah, pero envías públicas, en tu casa lo puedes hacer. En tu casa lo puedes hacer, pero envías públicas... ...los animales, porque han habido muchos casos en los que palomitas o lo que sea, ven el chicle y piensan que es... Gracias, Sacha. Señores, muy buenos días. Feliz martes. Oiga, amigos del norte, temperaturas invernales para ustedes el día de hoy. Minneapolis, 18 grados. Chicago, 18 grados. De verdad, esta semana estamos en lo más frío de usual. Además, la combinación de frío y humedad nos trae nieve desde Virginia Occidental hasta Nueva Inglaterra. Entre 1 y 3 pulgadas para ustedes. También algunas áreas del sur, centro de Pensilvania hasta el norte de Nueva Jersey. Podremos ver entre 4 o 5 pulgadas de nieve. Ahora, la acción nos acaba ahí. Ustedes, al sureste del país, desde la costa del Golfo, estamos viendo actividad de precipitaciones... ...que vienen desde Louisiana, Mississippi, hasta Tennessee y Virginia. Así que saquen su paraguas para ustedes. Ahora, en el centro del país estamos viendo mucha tranquilidad, pero quiero que observen la actividad que tenemos en el oeste. Estamos viendo lluvias entre 6 y 10 pulgadas para ustedes a partir de mañana. Estén pendientes desde San Francisco hasta Seattle. Así que aprovechen, si tienen que ser pendientes el día de hoy, hacerlos porque mañana cae la lluvia. Eso es todo de mi parte. Continuamos con más de Despierta América. Cristina, ¿apuntaste los números? Vamos, Michi, Michi. Michi, Michi, 425. Pero es que yo no desapunté porque se me olvidó. Yo tengo el píder en memoria. ¿Quién llegó? Mira. ¡Ay, Chua! ¡Ay, ay, 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 Chua! Carlita, que bien acompañada estás. Oye, ay, aquí sufriendo. Comparte, ¿no? Aquí sufriendo, muchachas. Sufriendo, sufriendo. Bravas, señores. Muy buenos días. Hoy es martes 27 de noviembre del 2012. Y sea feliz, no pasa nada. Hoy es martes. Aquí está Bolín. Hola, Bolín. ¡Buenos días! ¡Ay, yo mira a Bolín! ¡Buenos días!